La boya, traiga la boya, traiga la boya con la cuerdita. Ah bueno, ya, ya. Reportando, reportando aquí en la Ucrania. Ya están bien, ya están bien, maestro. Dos personas que estuvieron cuatro días a la deriva fueron rescatados en aguas del Pacífico Sur durante las últimas horas. Se conoció que habían naufragado en un sector entre Uvita y la Isla del Caño. Fue este martes cuando un bote que se dedica al turismo encontró a estas dos personas, de las cuales las identidades no trascendieron. Y de inmediato los trasladaron hasta el sector del Parque Nacional Marino Ballena, donde fueron atendidos y luego llevados hasta el Hospital de Ciudad Cortés en Osa para su debida revisión y procedimientos médicos. Según trascendió, los pacientes son de la zona de Ciudad Cortés. Entre las afectaciones que presentaban a la hora del rescate estaba una condición de deshidratación por los días que estuvieron al sol.